Desde Frias, el nuevo sentimiento, agrupación, palmeas No puedo, mi amor, dejar de verte porque ya me he acostumbrado A tenerte conmigo y si me alejo de tu lado con mi corazón habrás acabado No me pidas, no me pidas que me vaya hoy de tu vida No tan presto ahora que mi corazón te adora y al saber que te pierde tan solo llora Y no logro entender lo que ha pasado, ¿por qué? ¿por qué si tanto amor te he dado? De mi no siento pena y no comprendo, ni a tu frío corazón hoy no entiendo Miénteme vida mía que aún me quieres aquí Miénteme y no me digas que me aleje de ti No mates mi pobre alma que muy dolida está Que ha perdido la calma por tu culpa ingrata Miénteme vida mía que aún me quieres a mí Miénteme y no me pidas que me aleje de ti No mates mi pobre alma que muy dolida está Que ha perdido la calma por tu culpa ingrata Miénteme, miénteme y no me pidas que me aleje No mates este amor Siempre con sentimiento Luis Córdoba Miénteme, miénteme y no me pidas que me aleje de ti No puedo mi amor dejar de verte porque ya me he acostumbrado A tenerte conmigo y si me alejo de tu lado con mi corazón habrás acabado No me pidas, no me pidas que me vaya hoy de tu vida No tan presto ahora que mi corazón te adora y al saber que te pierde tan solo llora Y no logro entender lo que ha pasado ¿Por qué? ¿Por qué si tanto amor te he dado? De mí no siento pena y no comprendo Ni a tu frío corazón hoy no entiendo Miénteme vida mía que me quieres aquí Miénteme y no me digas que me aleje de ti No mates mi pobre alma que muy dolida está Que ha perdido la calma por tu culpa ingrata Miénteme vida mía que me quieres aquí Miénteme y no me pidas que me aleje de ti No mates mi pobre alma que muy dolida está Que ha perdido la calma por tu culpa ingrata Miénteme vida mía que me aleje de ti Miénteme vida mía que me quieres aquí Miénteme y no me digas que me aleje de ti No mates mi pobre alma que muy dolida está Que ha perdido la calma por tu culpa ingrata Miénteme vida mía que me quieres aquí Miénteme y no me digas que me aleje de ti No mates mi pobre alma que muy dolida está Que ha perdido la calma por tu culpa ingrata En Piura, N y N Estudio, innovación total No mates mi pobre alma que muy dolida está